El descuido permitió que los dueños de lo ajeno asaltaran a varias personas en el campo ferial el pasado fin de semana. La policía registra unas 18 denuncias por la sustracción de aparatos tecnológicos, principalmente el sábado en horas de la noche. Oficiales del Comando Sur de la Fuerza Pública dieron apoyo a los oficiales de Pérez Celedón en el lugar y reportaron esa cantidad de asaltos. Tuvimos bastante trajín, hablándolo así, porque hubieron bastantes robos de celulares. ¿Cuántos? No sé si tiene un dato. Un aproximado de unos 18, unos 18 así, por lo que contamos, pero personas que no quisieron denunciar, se presume que unos 20 o 25 personas afectadas, referente a los robos de celulares. ¿Qué más? Y problemillas, siempre se ven, pleitos ahí, violencia doméstica hubo uno y este... ¿Comando licor alguna persona aquí? No, vieras que no, todo se ocurrió normal, como que la gente de Pérez Celedón, en cuanto a eso, sí nos colabora bastante. En la institución hacen un llamado a la población para que estén más pendientes de sus artículos personales. Nosotros, como Fuerza Pública, nosotros estamos, hablamos con las personas, ¿verdad?, que mantengan una seguridad, digamos, que no utilicen el celular en las manos, en las bolsas de atrás, en los bolsos que protejan bien, ¿verdad?, los celulares, porque en un momento, un tumulto de personas que se aglomeran, ahí se les saca el celular a las personas. ¿Es importante tomar las recomendaciones? Es importante, sí, nosotros recomendamos a las personas que también, que no anden solos, que anden en grupos también, ¿verdad? Cabe indicar que también como parte de la seguridad, la Comisión Organizadora contrató privada, y en cada entrada hay oficiales para evitar el ingreso de armas o de drogas. Cabe indicar que también como parte de la seguridad, la Comisión Organizadora, 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 la Comisión Organizadora